Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Honduras en partido correspondiente a la Copa Oro Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack quédate hasta el final de este video y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de México o a la selección de Honduras si comentas te mandan un saludo en mi próximo video y bueno amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana la selección dirigida por el Tata Martino llega bastante motivado a este compromiso y es que como recordaremos la jornada pasada venció a Guatemala 3 a 0 ahora frente a Honduras buscará amarrar su pase a las semifinales y ganarle por otra parte amigos tenemos a la selección hondureña Honduras no la pasó nada bien el partido pasado terminó por caer ante Catar 2 a 0 y bueno amigos el partido entre México y Honduras podrás seguirlo por la señal en vivo de 2DN en este caso será el canal 5 también va por el canal de Azteca 7 y ojo amigos podrás disfrutar de estos partidos gratis y totalmente en vivo por la página o la aplicación de 2DN o de Azteca Deportes ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo cracks hemos llegado al final de este video si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video